Pues ya estaba comentando yo los criterios generales de la política económica, en este momento están haciendo una revisión porque realmente son los anexos los que influyen, evidentemente hay cuestiones que vemos en términos de inversión federal en nuestro Estado que van a sufrir una reducción significativa, pero son inversiones que estarían realizando dependencias federales en Puebla. Con respecto al presupuesto del Estado de manera particular, pues tenemos que hacer un análisis ya de los anexos, por ejemplo para fondos como el Ramo 23, Fondo Metropolitano, el Fondo de Desarrollo Regional, ese tipo de fondos que nos permiten llevar a cabo obras de infraestructura al Estado son muy importantes, en este momento lo que les diría es que las participaciones por lo menos no se ven impactadas, que en este sentido tendremos que estar haciendo un análisis más detallado y ya para el lunes dejar claridad y también esperar cómo se da la resolución del presupuesto en la Cámara, ya más adelante todavía faltará tiempo para ver qué otras cosas podemos agregar y hay temas que no aparecen en el presupuesto, pero que son muy relevantes, particularmente en el ramo 23, entonces creo que es temprano, pero sabíamos que vendría un presupuesto complicado, austero, un presupuesto con recortes significativos y creo que finalmente no hay decisiones fáciles que tomar cuando se tiene un entorno económico adverso, pero esperamos que podamos garantizar el cumplimiento de los compromisos del gobernador electo, creo que esa es la tarea, he estado en coordinación con él, estamos presentando proyectos, hay que ver no sólo lo que aparece de manera directa en el presupuesto, en términos de obra federal, sino por ejemplo los convenios, creo que ahí también podríamos tener una reducción importante, por ejemplo con CDI y con CNA, obras como esta que estoy iniciando el día de hoy de la planta de tratamiento aquí en Atlixco, de más de 10 millones de pesos, pero que si se reduce el recurso de CNA, pues obviamente va a tener menos dinero para todos los estados, incluyendo Puebla, ese es el nivel de desglose que queremos realizar para darles puntualmente ya una opinión, pero en principio pues creo que hay unos ya muy claros, como la reducción en la inversión en proyectos como el Periférico, que ha sido un proyecto multianual desde el inicio de mi gobierno, si comparas con este año, o por ejemplo el libramiento de Cerdán, que también tiene una reducción, creo que son algunas de las obras, pero que ejecuta la federación, faltaría ver la parte que estará ejecutando el Estado.